Muy bien, ahora continuaremos de nuevo las clases, bueno, más bien los ejercicios por la contingencia, pero ahora en el tema de operador, operador adjunto sobre todo, es el importante. Entonces, bueno, aquí vamos a tener un primer ejercicio, donde nos pide calcular el operador adjunto para un cierto operador ahí en R2, y bajo un cierto producto interno que no es el usual. Entonces, ¿cómo calculamos este operador adjunto? Pues nos vamos a la definición, aquí no tenemos más de otra que irnos a la propia definición. Entonces, nosotros sabemos que el producto interno de algún vector operado bajo un cierto operador, con otro vector V, sería igual al producto interno del vector V, ya sin operar, con el adjunto de V. Y entonces, ahí se hace el adjunto. Muy bien, entonces para encontrarlo, lo que vamos a hacer es, de aquí de la definición, desarrollar el lado izquierdo de esta ecuación. Si hacemos esto, pues primero tendríamos que aplicarle el operador al vector V, y luego, considerando que estas nuevas componentes de este primer vector son la x1 y la y1 que deberían de aparecer en el producto interno, pues sustituimos, quedando este lado izquierdo al final, como 3x1 por x2 más 5x2 por y1 más 3x1, perdón, más 3y1, y2. Ahora, esto tiene que ser igual a el producto interno del vector U de componentes x1 y1, con el adjunto de V. Muy bien, pero nosotros no sabemos cómo realizar esta parte. Entonces, lo que hay que hacer aquí es realizar el producto interno de x1 y1, con un vector arbitrario de componentes a y b. ¿Por qué? Nuestra labor va a ser encontrar esas a y b, y con eso vamos a encontrar la regla de correspondencia del adjunto. Entonces, si nosotros desarrollamos esto, pues va a quedar 2x1 por a, más x1 por b, más a por y1, más y1 por b. Y resulta, pues, que esto tiene que ser igual con el resultado que tenemos al inicio de la lámina, con lo que está hasta arriba. Entonces, si nosotros igualamos estas dos y factorizamos todo aquello donde aparezca x1 y y1 de ambos lados, nos van a quedar las siguientes dos ecuaciones. Bueno, la siguiente ecuación realmente solo sería, x1 que multiplica a 2a más b, más y1 que multiplica a a más b, igual a x1 que multiplica a 3x2, más y1 que multiplica a 5x2 más 3y2. Con esto, entonces, lo que multiplica a x1 tiene que ser igual de ambos lados, y lo que multiplica a y1 tiene que ser igual de ambos lados, para cualquier vector. Entonces, eso nos llevaría a que 2a más b sea igual a 3x2, y a más b sea igual a 5x2 más 3y2. Y de aquí, pues esto realmente es un sistema de ecuaciones, donde nuestras incógnitas son a y b. Para darle solución, pues una buena opción sería, por ejemplo, utilizar suma y resta. Y si hacemos esto, al final las soluciones de este sistema de ecuaciones, pues nos quedarían a igual a menos 2x2 menos 3y2, coma b igual a 3x2 más 6y2. Y si lo sustituimos, entonces ahora el adjunto nos quedaría, pues el adjunto de x2, y2, como menos 2x2 menos 3y2 más 7x2 más 6y2. Si le quitamos los subíndices, pues entonces ya con eso tendríamos la regla de correspondencia, que desde arriba ya era la regla de correspondencia, pero en más sencillo ya sin los subíndices, pues ahí está. Muy bien. Ahora pasamos a un segundo ejercicio de matriz asociada al operador adjunto. Nos pide calcular las matrices asociadas al operador original, y luego transponerla y conjugarla, que es lo que significa ese asterisco, y calcularla del operador adjunto. Esto para que se comparen y verifiquemos precisamente que son iguales. Para esto, pues necesito, bueno, o para que sean iguales, pues necesito que la base sea ortonormal. Entonces, aquí les doy una base ortonormal, que es ortonormal respecto al producto interno del ejemplo anterior también, y les pido que lo verifiquen. Entonces, ¿qué hay que hacer aquí? Lo que hay que hacer aquí, pues sería calcular justo esas matrices, ya tenemos todo, la base B ya es ortonormal, no hay que ortonormalizarla. Entonces, lo primero sería encontrar la imagen de los vectores en la base B, respecto al operador original y respecto a su adjunto. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que la matriz asociada a un operador va a ser el operador operando sobre estos vectores de la base y reescrito como coordenadas de la base también. En este caso, pues se puede hacer así, pero también como la base es ortonormal, se puede utilizar el cómo encontrar las coordenadas de un vector a partir del producto interno, cuando la base es ortonormal, que eso también se vio en la parte de teoría, por si lo quieren hacer así. Ya sin desarrollar todo esto, pues se los dejo eso que lo hagan ustedes. Las matrices quedarían, la asociada al operador original como 1, 2, menos 3, 3, y la del adjunto quedaría 1, menos 3, 2, 3, que se ve que una es la transpuesta de la otra. Entonces, pues sí, para este ejemplo se cumple y se va a cumplir siempre, pues que la matriz asociada al adjunto de un operador, pues es su transpuesta conjugada. Esto recuerden siempre y cuando la base respecto a la que se hizo este cálculo sea ortonormal. Si no es así, entonces no se puede. Y bueno, ya después, pues les dejo tarea, que es para dos operadores, uno en R2 y otro en R3, calcular los adjuntos respecto al producto interno usual y las matrices asociadas a ambos, respecto a las bases canónicas. ¿Esto por qué? Porque las bases canónicas son bases ortonormales respecto a los productos internos usuales. Entonces, pues eso les queda a ustedes de tarea. Después, pues ya vendríamos con la parte de operadores normales. Entonces, para este ejemplo, doy dos operadores y considerando el producto interno usual, pues pido que se verifique que sean, si son simétricos, antisimétricos u ortogonales. Para el primero, pues lo que tendríamos que hacer es lo de siempre. Nos vamos a la definición de adjunto. Entonces, primero calculamos la regla de correspondencia o la imagen de algún vector x, y, z sobre el operador y hacemos producto interno con otro vector. En este caso, le puse a, b, c. Como aquí el producto interno es el producto punto, por eso pongo, ya no pongo el producto interno, sino el producto punto. Sin embargo, yo sé que esto debería de ser igual al producto punto de x, y, z con el adjunto de a, b, c. Entonces, de nuevo, lo que hago es factorizar todo aquello donde aparezca x, y, z. Y entonces, lo que va multiplicando a x, a y, y a z como combinaciones lineales de los términos de a, b y c, a, b, c, pues deberían de ser las componentes del adjunto. Y entonces, así podemos encontrar la regla de correspondencia del adjunto. Que si la checan, que, bueno, la regla de correspondencia del adjunto de a, b, c, sería 2a más b menos c, coma a más 2c, coma menos a más 2b más 3c. Si nosotros cambiáramos estas a, b y c por x, y, z, se podría verificar que la regla de correspondencia de este adjunto es idéntica a la del operador original, con lo cual, pues se puede concluir que este operador es simétrico o hermitiano para los complejos. Ahora, para el segundo operador, pues hacemos lo mismo. Consideramos primero la imagen de x, y, z respecto al operador original y hacemos el producto punto de esto con un vector arbitrario de coordenadas a, b y c. Quedando esto al final, pues, x que multiplica a menos 2b menos c más y que multiplica a 2a más z que multiplica a a. Si nosotros esto lo igualamos con el producto punto de x, y, z con el adjunto de a, b, c, pues, entonces, con eso obtendríamos ahora las componentes de este adjunto de a, b, c, quedando el adjunto de a, b, c como menos 2b menos c, coma 2a, coma a. Si nosotros cambiamos esta a, b y c por componentes x, y, z y lo comparamos con el operador original, se va a poder notar que este operador es el negativo del otro, con lo cual, pues, se puede decir que es antisimétrico. Muy bien. Algo que les voy a pedir que hagan es que calculen los valores propios de ambos operadores. Apóyense de software matemático porque, pues, esto es, en principio, complicado hacerlo a mano. Entonces, pues, eso, háganlo, verifiquen que estos valores propios son todos reales, perdón, para el operador simétrico, y todos imaginarios para el operador antisimétrico. Que, por cierto, pues, no tendría realmente valores propios, porque si son imaginarios y los operadores están definidos en los reales, pues, eso no tendría sentido. Entonces, realmente, cuando tenemos valores propios que no pertenecen al campo, lo que decimos es que no hay valores propios, más bien. Pero, eso, solo como comentario. Muy bien. Después de esto, pues, les dejo una tarea donde les doy tres matrices donde estas matrices, pues, si bien son constantes, no están completamente definidas. Ahí hay, ahí, escalares A, B y C que tienen que ser de cierta forma. ¿De qué forma? Pues, de forma que las matrices cumplan con estar asociadas a operadores simétricos para la primera, antisimétrico para la segunda y ortogonal para la tercera. Entonces, ustedes tienen que checar cómo deberían de ser esos valores de A, B y C para que estos sean simétrico, antisimétrico y ortogonal para cada una de las matrices respectivamente. Les recuerdo, pues, que la matriz asociada a un operador simétrico, pues, la de su adjunto, que sería la transpuesta conjugada, debe de ser igual a la del operador original. Para un operador antisimétrico, tendría que ser su transpuesta conjugada igual al negativo de la matriz y para el último tendría que suceder que la transpuesta sea igual a su inverso. este último es un poco más más sutil de realizar, pero confío en que ustedes pueden hacerlo. Y finalmente, ya el último ejercicio de todo sería descomposición espectral. ¿Qué nos pide aquí? Nos pide encontrar la descomposición espectral de un operador que es simétrico. La descomposición espectral sólo se puede hacer para operadores normales, pero los operadores simétricos, pues, sí, son operadores normales. Entonces, para este, pues, sí se puede hacer sin ningún problema. Entonces, ¿qué se tiene que hacer primero? Para poder hacer la descomposición espectral primero necesitamos valores y vectores propios. Entonces, como todo es respecto al producto interno usual, pues, voy a utilizar la base canónica que es ortonormal respecto al producto interno usual y, pues, calculo la matriz asociada al operador respecto a la base canónica. Esto también por sencillez. Y ahora, pues, nos quedaría calcular los valores propios. Para calcular valores propios, pues, calculamos el polinomio característico que este es el determinante de la matriz menos lambda veces la identidad. Y de aquí nos sale que los valores propios de este operador son 3 y menos 2. Muy bien, ¿qué sigue? Pues, con este 3 y menos 2, pues, ahora vamos a calcular los espacios característicos. Para el valor propio 3, resulta que esto hace que los vectores que cumplan esto, pues, son vectores cuya primera componente es dos veces la segunda. Y el espacio característico asociado a este valor propio 3, pues, entonces, nos quedaría 2y,y. Esto de nuevo, porque la primera componente debe de ser dos veces la segunda. Luego, para el valor propio menos 2, resulta que aquí, la segunda componente tiene que ser menos 2 veces la primera. Entonces, el espacio característico a este menos 2, pues, nos va a quedar x coma menos 2x. ¿Vale? Ambos son espacios unidimensionales, entonces, no hace falta ortogonalizar las bases para proyectar sobre estos espacios. Entonces, para proyectar sobre el E3, pues, básicamente, lo que voy a hacer es proyectar un vector arbitrario de componentes, lo que sea, x,y sobre una base del espacio asociado al valor propio 3, que, pues, en este caso, haciendo, por ejemplo, y igual con 1, pues, nos quedaría 2,1. Si hacemos esta proyección, pues, esta nos va a quedar 4x más 2y sobre 5, coma 2x más y sobre 5. Y esta ya sería la proyección de cualquier vector de la forma x,y sobre el vector 2,1. Y, por lo tanto, sería la proyección sobre el primer espacio característico. Ahora, hacemos lo mismo para un vector en E-2, que es el espacio característico asociado al valor propio menos 2. Y aquí nos quedaría x menos 2y sobre 5, coma menos 2x más 4y sobre 5. Y este también ya sería la regla de correspondencia del operador que lo que hace es proyectar sobre el espacio característico menos 2. Y entonces, pues ya, con esto ya tenemos la descomposición espectral. Esta descomposición espectral, pues, nos dice que el operador t sería 3 veces la proyección sobre el espacio característico de 3 menos 2 veces la proyección sobre el espacio característico de menos 2, que estos serían los operadores p subíndice 1, p subíndice 2. Además, me gustaría que verifiquen que si nosotros sumamos estas proyecciones, lo que nos da es el operador identidad y si nosotros las componemos, lo que nos da es el operador 0. Esto es pues porque estos espacios característicos son ortogonales, entonces si nosotros los proyectamos entre ellos, pues eso siempre va a dar 0. y finalmente como tarea les dejo calcular la descomposición espectral que sería repetir estos mismos pasos pero para otro operador que también es simétrico. Y pues ya, esto sería todo, estas tareas las voy a requerir antes de que termine el periodo que tenemos restringido para evaluación, me parece que es en poco menos de un mes. De todos modos les enviaré un correo para reafirmarlo y pues probablemente no los vuelva a ver entonces les agradezco mucho su atención, espero que tengan una linda y provechosa vida y pues hasta luego.